¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! A lo mejor viene un poblado de cristianos que hay de un pueblo... ¡Almano! ¡A Calatalifa! ¡Hola! Ahí está la ciudad de Calatalifa, ¿dónde está? Nos presentamos, yo me llamo Javi, soy el alcaide de Calatalifa. El alcaide lo que hace es gobernar, es el que cuando hay un conflicto, una pelea, lo arregla, es el ritmo, como el juez. ¡Buenos días! Yo soy Zaira y hace mil años que era modista. Zaira es un nombre muy bonito que quiere decir flor villana. Por Calatalifa, cuando brilla el sol, por sus verdes campos, canta el Luis Señor. La verdad es que estamos encantados. No esperábamos para nada que hubieran preparado tan bien como lo han hecho, nos hubieran recibido de esta manera y nos hubieran contado un poco lo que era la vida en Calatalifa. Pero creo que este mensaje tiene que perdurar en los colegios. Es decir, los niños de Villaviciosa tienen que saber lo que tienen aquí de importante, que son sus ruinas, porque es parte de su historia y es fundamental que ellos conozcan la parte de su historia. Pues estamos muy satisfechos todo el grupo de cómo han respondido el colegio, los niños escuchando perfectamente. Ha habido una sintonía muy bonita entre el grupo de escenificación. Hay una expectativa de hacer, con los trabajos que han hecho los niños en el colegio durante el curso y algunas cosas más, hacer una gran exposición, pero se va a dejar para el primer trimestre del curso que viene. Buscar un sitio donde se promueva y se anime a la gente de Villa a conocer esta realidad, que se le sigue llamando desgraciadamente la ciudad enterrada.